Hola, bienvenidos a Cocina Fácil con Luis. Hoy les tenemos una deliciosa receta para todos ustedes. Les voy a preparar unas crepes rellenas con puré de papa y un sofrito que vamos a hacer con cebolla, ajo, cebollín y esta parte verde no la vamos a botar porque esa se la vamos a agregar también. Le va a dar un sabor exquisito. Le vamos a agregar pimentón, jamón y luego de esto lo que vamos a hacer es empanizarlo con pan rallado y huevo y luego lo vamos a sellar en el sartén. Así que comencemos y no se pierdan esta deliciosa receta, sumamente deliciosa. Entonces vamos a apartar los ingredientes. Ah, les quería comentar. La crepe. La hicimos con el líquido de la crepe. Le agregamos harina, le agregamos leche, le agregamos sal, pimienta, le agregamos un huevo, aceite para que no se nos pegue y simplemente esto lo que hicimos fue batirlo. De todas maneras, no se preocupe que luego en la descripción del video, en la parte de abajo, les voy a colocar la receta y las medidas que van a utilizar para prepararlo. Entonces les voy a mostrar para que vean como queda. Tiene que quedar una consistencia líquida. Así, observen. Que no quede tan espesa. Y esa es la que vamos a utilizar para hacer las crepes. Ya les voy a mostrar como quedó. Voy a mostrar para que vean como quedó. Como quedan las crepes. Quedan así finas. sencillas. Hicimos varias. Y esto lo que vamos a hacer es reservarlo y lo vamos a dejar aquí. Ah, por aquí se conectó Osvaldo. Saludos Osvaldo. Aquí estamos haciendo una deliciosa receta, hermano. Espero que la compartan. Luego la voy a subir al canal de YouTube para que la vean y la compartan también. Bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es el sofrito para agregárselo al puré de papa. Observen. Nos hicimos a cocinar varias papas. Y luego lo que hicimos fue aplastarlo con el tenedor. Y esto lo vamos a reservar. A esto le vamos a agregar el sofrito. Le vamos a agregar el pimentón. Le vamos a agregar el cebollín, el ajo, la cebolla y el jamón. Y luego esto es lo que vamos a mezclar. Entonces comencemos. Vamos a poner esto aparte. Esto después luego lo vamos a utilizar. Para empanizar, esta es que es tan deliciosa para todos ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en esta parte? Vamos a... Vamos a picar todos los ingredientes para el sofrito. Vamos a poner la tabla. Poner un pañito aquí para que no se nos revala la tabla. Entonces vamos a picar lo que es la cebolla. La aplicamos muy fino, en brunoise, totalmente. ¿Qué dice Osvaldo? Saludos hermano. Osvaldo es un compañero que trabaja conmigo en los cruceros. Actualmente se encuentra en Chile. Saludos hermano. Gracias por unirte a este en vivo. Espero que compartas esto hermano. Y recuerden que me pueden seguir por Instagram como Cocina Fácil con Luis. En YouTube Cocina Fácil con Luis. En Instagram pueden obtener mi curso. Curso básico de recetas internacionales. Ahí pueden adquirir mi curso dándole click. Ahí salen todos los pasos. Recuerden que también me pueden seguir por TikTok. Fernando Vidal 2.24. Por ahí también pueden obtener mi curso. Es bueno obtenerlo totalmente. Y por todas esas redes sociales. Quiero mandarles saludos a mis padres. Carmen Vidal. Patrocinio Vidal. A toda la gente de la fundación. A toda la chica. Besos de Fundamor. A el señor Carlos Hernández. A la persona que trabaja en los eventos. Saludos hermano. Espero que te recuperes pronto. Con esa lección. Recuerda no hacer mucho ejercicio hermano. No te estés lanzando por ahí en bicicleta. Recupérate y no estés jugando por ahí. No estés jugando. No estés jugando un poco hermano. Está haciendo demasiada falta. Saludos para. Un saludo especial para. Tatiana Benavides. Con todo el corazón. Para su madre. La señora Marta. Saludos. Y ahora sí. Comencemos. A hacer esta deliciosa receta. Vamos a aprender. El sartén. Lo primero que vamos a agregar. Es la cebolla. Por aquí que me escribió. Yo también te quiero. Osvaldo. También te quiero hermano. Recuerda compartir aquí el envío. El video con toda tu gente hermano. Tenía tiempo que no. Que no ha sido un envío. Estaba sumamente ocupado. Pero ahora sí. Estamos haciendo esto. Para que hagan distintas recetas. Que las preparen en su casa. Con sus hijos. Con sus familiares. Todos en familia. Ahora sí. Le damos la cebolla. Finamente. Recuerden que luego. En la descripción del video. Les voy a colocar la receta completa. Y las cantidades. Para que las venden en la casa. En la casa. Aquí prendimos el sartén. Le vamos a agregar. Un poquecito de aceite. Una receta sumamente sencilla Que pueden hacerla en casa Con cosas que tienen en su nevera Sencillo, totalmente Ah, recuerden también Me había olvidado decirles que me pueden Seguir por el canal de Youtube Se escribe B-A-I-S-E-R-S Por ahí también me pueden Me pueden encontrar Ahí estamos haciendo videos Maravillosos de la cocina Venezolana También cocina la parrilla Por ahí me pueden encontrar Luis Fernando Vidal, ahí salen todos los videos Que he preparado, que he hecho En el canal de Youtube Se escribe Seguirme por ahí Suscriban a ese canal también Saludos para ti Servicer Saludos para ti Nurdes Saludos Saludos a René Saludos a Javi Bien Comencemos Ahora si vamos a agregar la cebolla La picamos finamente La agregamos al sartén Lo importante Y esto lo vamos a revolver Con la paleta Vamos a dejar que cristalice Y aquí le vamos a agregar Ahora le vamos a aplicar el pimentón Y se lo vamos a agregar En cuadros finos En cuadros finos Y aquí le vamos a mover la cebolla La lluvia Aplaudimos el fuego Aplaudimos el fuego Aplaudimos el fuego conectarse, conectarse para que vean esta receta en vivo luego lo voy a subir por mis redes sociales por instagram, cocina fácil con luis por youtube, cocina fácil con luis para que la vean completa vamos a agregar ahora si, vamos a agregar el sartén agregamos el pimento bien que se nos esta quedando muy seco le agregamos un poco mas de aceite revolvemos en este caso le voy a agregar un troquecito mas de aceite le agregamos vamos a guardarlo por aqui para espacio ahora voy a picar el cebollin lourdes me esta escribiendo esta buena la musica muchisimas gracias lourdes que bueno que te guste y esta receta tambien esta buenisima entonces comenzamos vamos a picar ahorita lo que es el cebollin todo recuerden todo fino 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 como bambino que quede bien para no encontrarnos trozos tan grandes lo picamos fino finamente todo en bourbon ya esta agarrando ya esta agarrando ya esta agarrando ya esta agarrando un olor un aroma delicioso carlos el cebollin carlos a ver cuando sale por aqui hermano para hacer un en vivo tambien para que para que me vean por aqui hermano recuperate pronto y hagan los ejercicios y hagan los ejercicios a la terapia hermano eso y vamos a seguir picando lo ultimo que le vamos a agregar es el el ajo ahora si le vamos a agregar el cebollin y en el cebollin revolvemos y le voy a picar y le voy a picar el jamon tambien le pueden agregar si si gustan tambien le pueden agregar tocineta que queda tambien saboroso lo que tengan en casa le pueden agregar jamon serrano tambien y esto lo agregamos tambien al sartén le lo agregamos revolvemos para que se unan todos sus ingredientes ahora si voy a picar el ajo le damos le damos el ajo saludo para ti mago tambien tambien para ver si te animas a hacer un video amigo hermano se que pasa con la gente se quiere animar a salir en juego saludo para Angie su hermano y aquí le vamos a agregar otro toque de aceite y un secreto que cocina fácil no se va sin un secreto le vamos a agregar mantequilla para que quede aún más sabrosa esta preparación vamos a agregar el sofrito una cucharada y le vamos a agregar sal muy importante le voy a agregar pimienta pimienta al gusto a mi me encanta así que le echo bastante una receta deliciosa y sencilla no tan gustosa para que la hagan en su casa perfecto esto quedó esto ya quedó listo vamos a apagar el fuego y vamos a picar la parte verde del cebollín hay mucha gente que la bota a mi me encanta utilizarla la aporta también mucho sabor y a la vista también queda bonito lo picamos fino y se lo vamos a agregar al sofrito y ahora si vamos a utilizar un bol y en el bol lo que vamos a agregar es el puré el puré de papa vamos a agregar el puré de papa y vamos a revolver todo todos estos ingredientes y ya les voy a mostrar a cámara para que vea como queda perfecto perfecto entonces lo agregamos vamos al sofrito quien más se está conectando saludos ángel hola como estas ángel gracias por conectarte este en vivo hermano estamos haciendo unas refrellenas con puré de papa y un sofrito de cebolla pimentón ajo que también lleva jamón para que lo preparen en tu casa y también comparte esta receta por ahí también por tu hijo hermano saludos y bendiciones bueno comencemos ahora sí vamos a colocar esto por acá y vamos a utilizar el bol vamos a ponerlo quitar todo lo que hemos utilizado vamos a poner esto por acá como ya vamos a sacarlo esto ya no lo vamos a utilizar de esta manera lo voy a lavar porque ahora quiero que vean como queda el armado de las crepas vamos a lavarnos bien las manos y vamos a agregar vamos a agregar el puré al bol vamos a agregar el puré al bol esto no lo vamos a utilizar le voy a agregar aquí le voy a agregar leche para suavizarlo lo vamos a mezclar lo vamos a mezclar vamos a mezclar aquí estos ingredientes le vamos a agregar sal sal al gusto recuerden siempre probar al final ir probando para ver como quedo de sabor muy importante perfecto recuerden que le vamos a agregar el queso si tienen queso mozzarella muchísimo mejor se lo agregan o si tienen queso duro en este caso le voy a agregar un queso duro rallado así que tienen que tener cuidado con la sal por aquí por aquí quien se conecta saludos Cindy un besote espero que te guste esta receta por acá en vivo bueno comencemos aquí le vamos a agregar lo que más me gusta la pimienta perfecto 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 y aquí le voy a agregar el queso y le voy a agregar el sofrito que hicimos vamos a agregarlo con mucho cuidado vamos a agregarlo con mucho cuidado aquí no nos quede nada ya les voy a agregar ya les voy a mostrar para que vean como queda perfecto todo ese aceite, esa mantequilla todo lo que agregamos todo ese pegadito que eso es lo que da sabor todo lo agregamos aquí en el bol ya lo agregamos conectamos nuevamente y ahora vamos a utilizarlo para sellar las crepes y para que queden aún más sabrosas y con ese dobladito para presentación perfecto con el colocamiento por acá bien observen esto parece navidad y ahora lo que voy a hacer es revolverlo un poquito Gar Простоiza un poquito que se mezcle bien si fue con una cuchara limpia probamos y ahí vamos a rectificar los sabores en este caso le voy a agregar un toquecito más de leche porque quiero que quede más suave y volvemos déjenme probarlo a ver que tal a ver que le falta muy rico le voy a echar un toquecito más de sal y para mi gusto voy a agregar más pimienta y revolvemos nuevamente ya les voy a mostrar a la cámara para que vean como queda este relleno y vamos a comenzar a armar estas crepes con este relleno exquisito vean observen como queda se ven esta maravillosa maravilloso relleno saludo también que se está conectando saludo por allá hermano saludo por allá a Venezuela hermano sigue trabajando por allá por el euro saludo a toda esa gente por allá seguimos seguimos no paramos vamos a tomar esto un poquito de su salud este poquito de leche y nos lavamos nuevamente las manos vean como queda este relleno exquisito tenemos las crepes vamos a ir limpiando la mesa lo importante vamos a ir limpiando organizando eso trata la cocina organizarse tener la mesa la lista perfecto vamos a lavar nuevamente las manos y ahora comencemos a adivinar estas maravillosas crepes para todos ustedes con todo el corazón y escríbanme en sus comentarios a ver como les quedo la receta entonces comencemos empezamos con una crema voy a ponerla más acá para que puedan ver como las rellenamos vamos a agregar en el centro recuerden que la parte dorada hacia afuera de esta manera como la vamos a dorar entonces va a tener un pequeño dorado va a quedar crocante dorada a la vista eso es lo que queremos todo se come por los ojos viendo los ojos bueno entonces ahora lo que necesito ya tenemos aquí la cuchara vamos a agregar un poco de relleno en el centro las crepes las pueden rellenar con lo que sea lo que tengan en su casa pescado, salmón maíz vegetales entonces lo que vamos a hacer un pequeño doblez observe un pequeño doblez y luego voy a agregar otro toquecito y para que pueda cerrarla bien cerramos aquí y cerramos aquí media vuelta voy a agregar un toquecito para cerrarla bien aquí al final y nos queda de esta forma acercarla aquí a cámara observen como nos queda así vamos a armarlas todas bueno va la primera vamos con la segunda relleno relleno cerramos cerramos de los lados cerramos agregamos un toquecito más en el centro para cerrar bien y ya tenemos la segunda vamos con la tercera esto también lo pueden utilizar para hacer unas croquetas también les queda sumamente delicioso agregar otro poquito cruzamos cerramos agregamos en el centro otro toque del puré y cerramos nuevamente van tres una siguiente agregamos agregamos cerramos 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 dos lados un toque más ahí va mantuado así voy a hacer la última ahí está le damos de los lados agregamos otro toque perfecto perfecto está quedando delicioso lo que nos queda lo podemos utilizar para hacer unas croquetas de igual forma le agregamos huevo pan rallado todo varí hacemos una bolita la freí y quedan deliciosos vamos a guardar voy a probar otro poquito así lo ves perfecto lo voy a mostrar vean como quedaron ya armadas y ahora sí lo que les voy a enseñar es empanizarla ahora sí vamos a utilizar el pan rallado el huevo que ya batimos le comencemos a armarlas y las vamos a ir colocando en un plato un plato aparte y le vamos a agregar un poquito de aceite un poquecito de aceite nada más lo que vamos a hacer es dorar si tienen aceite de olino es mucho mejor es más saludable listo vamos a dejar que caliente esto y vamos a a empanizar la primera ya ven voy a colocar esto por acá ya empezamos agregamos el huevo porque es una cuchara para ayudarme mucho más fácil y se lo agregamos a todos lados y agregamos el pan rallado y agregamos el pan por todos los lados vamos a voltearlo ya salió una voy a ponerla aquí aparte vamos a hacer otra la misma operación y agregamos lo agregamos lo agregamos y apregamos y agregamos con la otra la otra, vamos a bajarle un poquito al fuego, vamos a usar la otra, primero vamos a panizarlas todas, la otra, dos, una, ahí viene la cuarta, perfecto, 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 la otra, me está viendo por aquí, hola Lourdes, estamos ya panizando nuestras tres, para que vean, como queda y la técnica, ahora después de esto, lo que vamos a hacer es señarla, vamos a darle otro toque, el huevo, perfecto, ya, yo lo voy a poner aquí en el menzor, en la tabla, para que vean como queda, tres, y vamos ahorita así a lavar con las manos, y a limpiar todo, perfecto, vamos a limpiar toda la mesada, poner esto por acá, esto por acá, colorizando, listo que ya vamos a utilizar, ya les voy a mostrar para que vean como queda en cámara, para que vean, para que vean como quedó esta maravilla, cuando lo doremos va a quedar mucho mejor, esto por acá, ahorita si voy a calentar, el sartén, y les voy a mostrar para que vean, como quedaron, las panizadas, esto está delicioso, muchachos, prepárenlo en la casa, recuerden seguirme por mi canal de Youtube, Cocina Fácil con Luis, por el canal de Youtube, de Chef Vicer, V-A-I-S-E-R-S, Vicer, por ahí estamos haciendo, en colaboración con él, para su canal, comida venezolana, comida en la parrilla, no se lo pierdan, suscríbanse a ese canal también, y al canal mío, y por Instagram, Cocina Fácil con Luis, y ahí pueden tener mi curso, www.demy.com, le dan click, curso básico de recetas internacionales, ahora sí, vamos a sellarlos, tuvimos el fuego al máximo, esto, para que se cochine bien, se los voy a mostrar, para que vean como queda, lo que queremos es que, que dores, que tenga un doradito, un doradito bien, bien doradito, para la presentación, vamos a ver, tienen que estar pendientes, que no se nos vaya a quemar, perfecto, aquí ya tuvimos el primero, todo, eso, vamos a sellarlos, bien por ambos lados, si pueden observar ahí como queda de dorado, ahorita lo voy a colocar en la tabla para que lo vean directamente y aquí están todos los pasos, por aquí pueden ver todos los pasos, como lo preparamos, recuerden que lo primero que hicimos fue, cocinamos la papa, la vamos a cocinar por varios minutos, luego la pinchamos con un cuchillo, cuando esté suave, la sacamos, luego con un tenedor lo que hacemos es aplastarlo, le echamos su sal, su pimienta, le agregamos leche, luego hicimos el sofrito de cebolla, pimentón, ajo, le agregamos el jamón, todo lo revolvemos directamente y si quedamos secos, muy importante, le agregamos más leche y por último le agregamos el cebollín, la parte verde, recuerden no botarla, se le agrega ahí, se revuelve todo y ahí se unen todos los ingredientes, recuerden seguirme en mi canal de YouTube Cocina Fácil con Luis, ahí tenemos deliciosas recetas para todos ustedes, para que la hagan en casa y por el canal de YouTube de Cepaicer, hola cielito, cielito lindo y querido, ¿cómo estás? bendiciones, besito, beso, gracias por conectarte, este en vivo, comparte esta receta, luego la voy a colocar por mi canal de YouTube Cocina Fácil con Luis, para que la preparen en su casa y la hagan, una receta sumamente sencilla, aquí voy a apagar el sartén y les voy a mostrar en la tabla para que vean como quiera, esta crepe, esta crepe de puré de papa con este sofrito tan delicioso, con todo el corazón para todos ustedes, otra persona que se conectan, saludos, Yeride, ¿cómo está corazón? bendiciones, bien, bueno, ahora sí, vamos a colocarlo en la tabla, quiero ver que vean el dorado que obtuvo, sumamente, una receta sumamente fácil, voy a poner esto por acá, por aquí, observa, observen, cómo queda, observen, qué delicia, espero la vean en su casa, ahorita se lo voy a mostrar, lo voy a colocar en el plato de presentación, para que lo vean, con ingredientes que tenemos en casa, una receta que no sale nada costosa, un armario aquí, voy a poner aparte esta tabla, una servilleta, y así obtenemos nuestra crepe rellena de puré de papa con el sofrito que hicimos, miren qué maravilla, celito, ¿qué me pones por aquí, celito? Ah, te dio hambre, está bueno, prepárala en tu casa, celito, si te dio hambre, prepárala en la casa, y vas a ver que te va a quedar, prepárasela a tus seres queridos, y al esposo, para que veas que se va a enamorar más de ti, bueno, ahorita sí, llegó la hora, más importante, vamos a probar esto, tengo otro platico, y voy a probar para ver qué tal quedó, creo que vean el, voy a poner esto aquí, creo que vean cómo queda relleno, observen, vean qué maravilla, ahora sí, vamos a probarla, qué cosa más exquisita, prepárenla en la casa, me coloquen en sus comentarios, a ver cómo les quedó, a ver si les quedó igual, y recuerden que en la parte de abajo, en la descripción, voy a colocar la receta completa, con las medidas, para que hagan el paso a paso, viendo el video, y lo hagan el video, y lo hagan en su casa, con el chef Carlos Hernández, con el chef Carlos Hernández, y lo hagan en su casa,